hola chicos y chicas bienvenidos un día más a otro vídeo de esta casa que es vuestra casa la casa llena de maldad y vileza pero siempre friki ya sabéis la casa snorkey pues bueno hoy venimos a hablar de otro vídeo y de otro vídeo de estos también estos vídeos deja que a mí me gusta a mí me gustan estos vídeos es un ranking es un ranking lo voy a hacer en dos partes los voy a hacer dos partes ahora os lo explico es un ranking de los mejores actores pagados este año en el 2022 tanto en televisión y en cine y entonces para dividirlo voy a hacer primero uno de actores de cine y otro de actores en televisión vale entonces este primero es de actores de cine y es un top 20 os diré os diré cuánto han cobrado y por qué película vale así que dentro vídeo pues bueno pues vamos a ese ranking empezamos con el número 20 timote chalamet que cobra 9 millones a cobra 9 millones por la película bonka otra vez otro vamos a hacer otra más sobre bonka ya hemos tenido varias pues esta es la tercera temas la de johnny deeb y tenemos ahora la de bonka y la original que fue la de jane wilder o sea vamos a tener tres películas vale número 19 mil y bobby brown que ha ganado 10 millones por hacer en hora con 2 la segunda parte de la película de nefri de de la hermana de sherlock holmes número 18 ryan gosling 12 millones y medio por cual por barbie ahí lo dejo número 17 margot robbie cuánto 12 millones y medio por cual por barbie pero 16 steve carrel 12 millones y medio por poner la voz en minión el origen de grupo o sea le pone la voz a grupo número 15 chris pine vale a cobrar 13 millones por la secuela de star trek donde volverá a hacer de del capitán número 14 eddie murphy a cobrar 15 millones de dólares por otra parte de su perspectiva en hollywood 4 tengo ganas de ver esto a ver su competitivo en hollywood 4 número 13 jason momoa 15 millones por aquaman y el reino perdido hay que decir que esto es por él por el tema que como se ganó mucho él pudo después renegociar su contrato con la warner ross y por eso son los 15 millones llegamos al club de los 20 millones llegamos al club de los 20 millones en donde estamos en el número 12 con des en washington 20 millones por la tercera parte de de cual y ser el número 11 ryan reynolds vale que cobra otros 20 millones por la película spirit spirit es va a ser un musical basado en la fama en el famoso cuento de navidad de charles dickens don ya sabéis un un jefe avaricioso o sea un jefe que se avaro con todo el mundo y le presenta los fantasmas del pasado presente y fue llegamos al número 10 otros 20 millones le han dado a este señor a joaquín fénix por hacer la segunda parte de joker 2 vale atención a esta que esto os va a gustar número 9 vale número 9 20 millones a tom hardy por ben on 3 interesante número 8 el super actor vin diesel que ha cobrado 20 millones por hacer fast and furious 10 vale 7 krins hessworth ha cobrado 20 millones 20 millones por la segunda parte de taylor rey que vale o extracción 2 la película de netflix de hace dos años vale número 6 will ferrell vale a cobra 20 millones y va a ser el protagonista de ryan rey nolz en la película de spire test vale la película que he dicho sobre el famoso cuento de chastikens vale ahora vamos al entramos en el top 5 entramos en el top 5 la roca duane johnson 22 millones y medio por se hace por sazan por black adam vale ahora entramos en el grupo de los de los 30 millones brad pitt 30 millones a brad pitt por una película sobre la fórmula 1 donde estará el director es jones con 6 que no se sabe más del proyecto ni nada vale número 3 quién será el podio número 3 número 3 leonardo dicaprio 30 millones por la nueva película de scorsese killings of the flower moon de qué se trata es pues parece ser que es un en los años 20 a una tribu de indios que se llama los host h los matan y entonces en una situación muy rara y esto llega hasta juve ahí y es y de eso va el drama número 2 quién será el número 2 el señor will smith sí sí y no es por hacer un revival de su torta en los oscars no es para hacer un revival will smith 35 millones ha cobrado por la nueva película de emancipation vale dirigida por anthony fuqua de que va esta película pues es de un hombre se fuga de la plantación donde vive porque dice que es inhumano y a isla huida a través de los pantanos vale de luisiana para que nos hagamos ahí será una huida eso y la han pagado por eso 35 millones y por último y por último el señor tom cruise que ha cobrado por su secuela por su secuela de de togan maverick la nada más y nada menos cifra de 100 millones de dólares vale 100 millones de dólares así que chicos que os parece el listado decirnos lo que no lo que pensáis lo que creéis veis de acuerdo los sueldos os falta gente os faltan más mujeres aquí pregunto os faltan más mujeres y ocho de menos de menos alguna que otra etc pero bueno ese es el listado oficial de los actores mejores pagados este año este año y lo encabeza el tito tom cruise y creo que con maverick está lo está bordando todo lleva ya más de 1200 millones además está rompiendo récords etc haré haré un vídeo especial también hablando sobre maverick ya cuando termine para ver qué recosa ha roto en la taquilla será porque son unos cuantos sin y muy significativos así que nada pues eso es todo espero que os haya gustado y acordaos que en pocos días os pondré también las otro vídeo sobre esto sobre actores mejores pagados en televisión así que nada como os digo siempre ser buenos pero con malicia hasta luego y suscribiros que nos hace ilusión i